Gracias por estar en el galán por estar aquí, muchas gracias, ahora aquí es el galán. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Platicanos del personaje tuyo aquí en el galán? Bueno, mi personaje es Sofía, Sofía es terapeuta, es psicóloga, al principio soy vecina de la mamá del galán, que es el personaje de Patricia Reyes Espíndola, el galán regresa a México, nos conocemos, me piden que lo ayude como buena terapeuta con todos sus traumas y obsesiones de que tiene un actor atrapado en los 90, empezamos a relacionarnos un poco más y esta relación va por otros lados y bueno, dentro de esta comedia de humor negro donde todos están un poco trastornados, yo soy esta terapeuta que está tratando como de guiarlos para que estén tranquilos y centrados y tomen buenas decisiones. Fíjate que gran personaje porque al final, el último año y el año pasado también has hecho eso con tus seguidores, de cierta forma has compartido parte de tus vivencias, desde la operación hasta que has compartido toda esta parte, cómo has salido adelante, cómo has superado pruebas y bueno, tiene mucha similitud creo que lo que estás haciendo en el galán con lo que es la vida de Sara Malú, de cierta forma. Pues puede ser, yo decidí darle una vuelta a las redes sociales y utilizarlas como una herramienta para las personas que se pueden identificar conmigo y tratar de comunicar informaciones desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, que igual les pueda funcionar o ayudar en algún momento de su vida. ¿No sabes cómo lograr tal vez esa parte de autoestima, de quererse a sí mismo, no? Porque eso es difícil, ¿no? Aceptar solo a uno mismo. ¿Cómo lo lograste tú? No sé si tal vez con terapia. O sea, la verdad es que yo siempre me he caído muy bien, entonces sí tengo buena autoestima. Hay momentos en la vida donde las circunstancias se ponen complicadas y son las que sí con ayuda de especialistas, pues a veces es importante como no tenerle miedo a ir a un psicólogo, platicar las experiencias o no sé, igual y ir a un guía espiritual o practicar yoga o meditación, o sea, yo creo que no debe ser lo que le funcione a cada persona y no tenerle miedo a trabajar en nosotros mismos para evolucionar y sentirnos cada vez mejor. ¿Te gustaría compartirlo en un libro o conferencias, Sara? Me acabas de dar una idea. Gracias, chicos. Posiblemente voy a hacer un libro. Preguntarte, ¿qué diálogo que actúa entre las mujeres y los hombres se le ha dado más? ¿Crees que la serie ayuda a este diálogo de la construcción masculina? ¿De la qué, perdón? ¿De construcción masculina? De construcción, la serie. Sí, 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 ahí tenemos un personaje, digo, no puedo contar mucho, pero sí tenemos un personaje donde se trata este tema de género y del respeto como de que se debe tener a una persona en las decisiones del género que tenga. Sí, la serie también tiene una cosa más que es comedia, humor negro y no es como tan centrada en eso, pero sí, sí es una serie que está abierta y que se tocan esos puntos de vista de una manera muy ligera. Gracias. Adiós.